El pasado 9 y 10 de mayo, Ponce fue la sede de la cuarta edición Experiencia Puerto Rico, un evento de municipalismo que reunió a sobre 500 alcaldes de Puerto Rico, Latinoamérica y Estados Unidos. Recibimos a nuestros visitantes con una cena en el antiguo casino que fue amenizada por uno de los conjuntos de estudiantes de nuestro Instituto de Música, Juan Morel Campos. La visita de sobre 500 alcaldes, regidores y diputados de Latinoamérica y Estados Unidos coincidió con un concierto que dedicamos a las madres en nuestra Plaza de las Delicias. Gracias a WIPR, nuestras madres y visitantes disfrutaron de un amplio repertorio de danzas en las voces de exponentes locales, entre ellos el gran Chucho Avellanito. Una vez más demostramos que Ponce está listo para promover la economía del conocimiento, experiencias educativas, culturales y gastronómicas de nivel mundial que hacen de Ponce el mejor lugar para visitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!